Esto es la repetición por conceptos, o sea, asociar al enemigo a una cosa para que al menos sea justificado indirectamente. Digamos, lo que hace la izquierda, deshumanizar al adversario, que es la táctica del globalismo. Deshumanizar al adversario, eso en ese caso, si eres un conservador blanco heterosexual, eres un opresor machista, en fin, todo aquello que pueda permitir a la sociedad, digamos, perder, tener un respeto por ser una persona y poder ir contra ti, contra todo lo que les echen. Y esto es lo que estamos viendo, y ahí machaco mucho el tema de las narrativas, porque es donde se imponen. Y con lo que decía Anto Horacio, y con eso termino, fijamos en la frase de Aldous Huxley, que decía que la dictadura del mañana, o digamos el sistema, la dictadura perfecta del día de mañana, iba a ser la democracia, porque a través precisamente del estado de bienestar y del desarrollo de la población, la gente iba a tener, a través del entretenimiento del consumo, digamos, iba a estar tan tranquila, tan aceptada el sistema, que iba a ser el escalado perfecto porque iba a ser el primer campo de concentración del cual nadie querría salir. Y nos encontramos en esa tesitura, es decir, la gente con tal de tener su cervecita, su teléfono móvil, su comodidad día a día, su sexo de fin de semana, sus encuentros con un desconocido, con el Tinder o con el que fuera, le da igual exactamente todo lo demás. Nos han bestializado, nos han convertido en animales completamente de consumo, en el que no hay con lo que nos importa es en satisfacer nuestros impulsos más primarios. Esto es triste, no es toda la población, gracias a Dios, hay unos cuantos que están en contra de eso, cada vez más, pero está claro que eso es lo que necesita la población y por eso también necesita crear también las falsas dicotomías, es decir, enfrentar siempre negros contra blancos, ricos contra pobres, mujeres contra hombres, ancianos contra niños, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre crear un estado de conflicto constante para que la gente esté preocupada de sobrevivir el día a día y no se preocupe de cosas más importantes como, por ejemplo, quién nos gobierna, por qué y por qué nos están enfrentando.